Los aseguramientos de la Guardia Nacional lograron el decomiso de poco más de 10 kilos de droga, cargamento que iba oculto en el remolque de un tractocamión que circulaba por la carretera Saltillo a Torreón. Los hechos, pues lamentablemente, ahí están presentes y una persona fue detenida, por fortuna. El aseguramiento se dio a la altura de San Pedro de las Colonias, donde los agentes ubicaron a una persona caminando a un costado de la carretera. Cuando los agentes se aproximaron a este sitio, bueno, pues imagínense con lo que se encontraron. Resulta que encontraron que este hombre intentó abordar su camión y aventó al remolque una bolsa con varios paquetes, por lo que de inmediato lo detuvieron. Al inspeccionar la bolsa, los agentes localizaron nueve recipientes de plástico que contenían la droga conocida como cristal, dando un peso total de 10 kilogramos y medio. El conductor del camión fue detenido y junto con la droga fueron canalizados ante el Ministerio Público Federal para que se realicen las indagatorias correspondientes y si hay más implicados, pues que también caigan.